Buenas tardes amigos y amigas de las redes sociales a nombre de Alexis Hoy como un comerciante me presento por acá La marca de Ahí está el confle, confle, riquísimo confle Bueno estos los tengo por promociones Por la compra de De, de un pantalón de este color Miren De este color, este, le regalo Una cajita de cobre Así de que entonces a comprarme pantalones Y pues aquí tengo un color Este color negro Por la compra de este pantalón Que este de jean Este, le regalo pues Los huevos de pelea, miren Estos son de gallina Los huevos de gallina Oye están caros los huevos Así es, te le empinas cada huevo Esto se pone perro Muchos dicen Ah, que votaste por esta Pero no, no creo que sea eso Y pues aquí hay otra Esto no lleva promoción Pero lo tengo en venta El chiquito Así de que entonces puede pasar por acá Por donde yo estoy viviendo A llevarse si le gusta cualquiera de estos pantalones Ya que son de una gran marca de calidad Comprados en el montón de 50 lempiras Por la compra Si el apóstol Imagínese Apóstol Si usted me compra este pantalón Solamente el apóstol Santiago Zúñiga Si el apóstol Santiago Zúñiga me compra este pantalón de jean Mire Si apóstol Si usted me compra este pantalón de jean Pues le regalo un negro de tela Que se no reprenda al diablo Que se no reprenda a los demonios Que hombre No me libre Nos vamos a entender muy bien No me libre Le regalo un negro de tela No, pero es que no No estoy hablando de marquete Ya no hay nada que ver Ni de chabacanesa Mire Aquí está el pantalón negro de tela Ahí está Pantalón negro de tela No es un moreno Es que el apóstol es muy mal pensado Pensando en un moreno que está No O en un samba No, no, no Nada que ver Es que en tela hay cantidad de garífunas Pero O si no Biscuitos también Pero no estamos hablando de De humanidad De humanos Sino que estamos hablando de la realidad De un pantalón Pero de tela Este es O sea Por la compra de un pantalón jean Le regalo un negro de tela Bueno Muchas gracias A los que les gustan los videos Pues Sigan suscribiéndose Al mundial Cuéntame Todo A nombre de Alexis García Muchas gracias